Ahí les va una paleta waffle. A ver Maribel, ¿cómo es esa? Pura innovación aquí, ¿no? Hey, huele bien rico, ¿eh? Sí. Y sabe bien rico. ¿Es como un hot cake? Sí, de hecho es el mismo preparado de la harina del waffle. Ah, ok, ok. Porque también, chavos, aparte de esa paleta hay bubul waffle, pero eso lo van a ver en otro video. Ahorita vamos a aprovechar que unas chicas pidieron allí una paleta y vamos a ver cómo la prepara a Maribel. Qué ingenioso. Después de tres minutos, muchachos, así es como quedan las paletas. Miren, miren qué bonitas, qué doradas y qué ingeniosas, ¿no? ¿Qué sigue, Maribel? Le vamos a poner Nutella. Nutella. Se va a derretir la Nutella y le cabe mucho, ¿eh? Porque como que tiene... Sí. Como que tiene ranuras. Ándale, se ve bien rico. El azúcar a mil, pero se vale. Una vez al año no hace daño. Ándale, mira qué elegante. Trae su platito. Trae su platito. Y de aquí lo van a pasar a los toppings. Que en los toppings muchas veces hay fresa, pero ahorita no tenemos, pero sí hay durazno, chocoretas, panditas, bubulubu, cacahuate molido. Miren, hay de todo. Entonces, esta golosina, pues, queda bastante nice. ¿Cuánto vale este, Maribel? 45. 45 pesos la paletita. Y chocolatitos. Además, tienen allá otros toppings que son líquidos. Entonces, en este caso, le van a poner lecherita. Y listo. Ya quedó. A entregarlo. Miren, ese fue. ¿Aquí está? La paleta waffle, ¿es? Sí. Paleta waffle. Y aquí tiene servida. Gracias. Y por si no vieron bien, aquí está la repetición, miren. Es la paleta, ya le pusieron Nutella, le van a poner durazno, le van a poner panditas, después le van a agregar lunetas. Lunetas o M&M's, chocolatitos. Y chocolate, dijeron, ¿verdad? Chocolate. Y un gaso del azúcar como a mil, pero se vale, ¿va, Yona? Sí, se vale, y más vale que ande con toda la piel la muchacha. ¿Lo pedí para ti, Yona, ese? Sí. No, la neta, no, es para la muchacha. ¿Vas a cocinar una mordida, muchacha? No, sí, yo se la doy. No, sí, yo se la doy. No, sí, yo se la doy. CC por Antarctica Films Argentina